de los diferentes niveles, como secundaria, primaria, inicial. Muy buenos días, alumnos en general, padres de familia, y a nuestros docentes también que nos acompañan en esta oportunidad. Muy buenos días, ustedes ya me conocen. Mi nombre es Eva Quintana Naula. ¿Me conocen, verdad? ¡Sí! ¡Claro! Nosotros somos guerreros, trabajadores, luchadores, ¿verdad? ¡Sí! En verdad para mí es un honor compartir con mi familia maravillosa desde el inicial hasta el quinto año de secundaria. Ustedes son mi familia para mí. Tal vez digan, no, no lleven el apellido porque es mi familia, ¿no? Pero no, yo les considero que ustedes son mi familia, mis hermanos menores. Quiero dar las gracias a cada uno de los profesores por ceder su tiempo valioso para poder compartir este pequeño detalle para cada uno de ustedes, pero con mucho amor, con mucho cariño. Yo fui también niña como ustedes. Pequeña no puedo decir porque mi papá siempre me ha hecho pequeña. ¿Qué culpa tenemos, no? Entonces, de niña fui como ustedes. Calachaki yo caminaba, quiere decir descalzo, tal vez nuestros profesores no lo entienden. Calachaki caminaba también. También mi mamá me hacía caminar con la lana de, primero era con pañalito, ¿no? Esas telitas así envueltas. Y luego ya cuando ya estaba en primer año de primaria, recuerdo que mi mamita me hizo de lana tejido un bucito y eso era para mí un terno. De verdad, sí, así era. Yo agradezco también a cada padre de familia porque están educando a sus niños. No interesa la calidad del colegio, la calidad del salón, porque nosotros, esto era lo del cuarto de los profesores, ustedes son testigos. Eso era el del profesor Marco, Marisol, Edson, sí, eso eran los cuartos de los profesores. Nosotros teníamos unos salones de adobe, al otro lado era inicial, también de adobe. Pero hemos gozado nuestra niñez, yo no he gozado.